Bueno, primero no estoy con bronca, al contrario. Estoy orgulloso de cómo juega mi equipo y de haber jugado contra un equipo que está compitiendo a nivel internacional. Hoy me termino de dar cuenta de un montón de cosas que obviamente uno quizá no la quería ver, pero hoy me doy cuenta que Fuerza Amarilla no juega solo contra los rivales. Hay un montón de factores, yo no voy a entrar en detalle con temas de arbitraje y demás, pero yo tengo la posibilidad de que mis asistentes toman una estadística o partido, contabilizan, obviamente no tenemos chaleco GPS porque no hay presupuesto, trabajamos con carencia respecto a equipos como Católica, que viajan en avión, que no se toman un bude más de tres horas, que viajan a hoteles cinco estrellas, que tienen dos o tres planteles para rotar. Entonces jugar de esta manera, contra todas las contras que tenemos nosotros, jugarle de esta manera católica a un equipo que está jugando contra un grande como Independiente, más allá de que hayan rotado, que hayan jugado con suplente, yo tengo que estar orgulloso, no puedo estar enojado. Obviamente que duele el resultado, pero yo sé que hoy hay un montón de pedimentos que están haciendo que Fuerza Amarilla descienda. Pero si voy a descender, desciendo de esta manera con la frente en alto y orgulloso de los jugadores míos, porque hoy tuvimos doce ocasiones de gol contra tres y ocasiones de gol jugando la pelota al piso con pases sincronizados. Después a veces entra o no, no le voy a quitar mérito a Católica y felicitar al profe recién por el triunfo. Pero hoy mi equipo creo que jugó una maravilla y eso a muchos les duele. Disculpame que continúe hablando, pero muchas veces veo los resúmenes que hacen de los partidos y yo, como te digo, contabilizo todas las ocasiones de gol, las faltas. El jugador armas, el ocho, cometió más de siete faltas, cuatro seguidas y no fue amolestado en todo el partido. Y yo tuve cuatro jugadores amolestados. Católica cometió más faltas que yo y no tuvo un solo amolestado y el arquero por hacer tiempo. Entonces me parece que hay cosas que no se contabilizan y que yo cuando tengo que mostrar esto el martes en entrenamiento no me dan los números. ¿Me explico? Entonces me parece que en ese sentido estoy un poquito enfadado, pero estoy orgulloso por cómo juega mi equipo y creo que jugando de esta manera, por más que tenga que perder la categoría, tengo que salir con la frente en alto tanto yo como mi cuerpo técnico y mis jugadores. ¿Seguro? No, orgulloso. Y como te digo, yo no sé quién hace el análisis de los resúmenes. Si quieren yo se los paso. Porque hubo partidos como El Miedo, como Delfín, que no pasan las jugadas, que nosotros tenemos ocasiones de gol. Y acá parece a la vista de todo Ecuador que todos los equipos nos pasan por arriba y nos arrasan. Y yo creo que hoy Forza Amarilla fue muy superior a Católica. Independientemente si jugaron con suplente o no, como explicaba el profe que tuvo poco tiempo de trabajo con los jugadores. Pero yo quisiera estar en los pantalones del profe y tener los problemas que tiene él y no los que tenemos nosotros. ¿Y el presupuesto de la semana? Pero olvidate. Entonces yo no le puedo pedir más a mis jugadores. A mí, ¿sabés lo que más me duele? Ver a mis jugadores llorando en el vestuario. Eso me duele. Porque a veces el fútbol es ingrato. Pero como vos decís, verlo jugar a Johnny del Campo Verde con un metro cincuenta y siete y jugar como jugó, cometer una falta que casi es penal y no lo amolestan al central, porque hay esa molestación. Y jugar como jugó el equipo, yo estoy orgulloso. Después que me insulten de la tribuna, que digan lo que quieran. Pero la verdad que estoy contento como juega Forza Amarilla. Yo no le voy a quitar mérito a Católica, ganó bien. Más allá de que para mí, nosotros jugamos mejor, los partidos se ganan con goles. Yo sé perder y sé ganar. Las veces que perdí no le saqué mérito a Olmedo, no le saqué mérito a Melen y a Elfín. De repente puedo analizar desde mi punto de vista si fuimos superiores o no. Pero eso no amerita que vayas a ganar. Los goles son los que te dicen quién gana y quién no. Ellos concretaron las de tres ocasiones que estuvieron. Contabilizamos nosotros, concretaron dos. Y nosotros de dos se concretamos una sola. Ahí está el único problema a resolver. Después tendríamos que analizar quizás si es error de camacho en salir muy lejos. Si es un error de distracción en la defensa, en el repliegue. Nosotros tenemos un factor psicológico que nos está pasando que entramos muy mal los segundos tiempos. Lo trabajamos, lo hablamos. Pero bueno, nosotros no tenemos una psicóloga particular que trabaje con nosotros. Si bien nosotros hemos hecho cursos de psicología deportiva, no somos profesionales en eso. Hay un montón de cosas que no podemos corregir o que no podemos mejorar. En ese aspecto. Y bueno, como yo te digo, es muy difícil trabajar en la situación que están trabajando nuestros jugadores y no tener estos errores. Es muy difícil no tenerlos porque son muchas cosas que pasan por la cabeza y te estás jugando contra rivales de mucha jerarquía. Con trabajo. A mí lo que me dan ganas de seguir es la pasión que tengo por este deporte. Yo viendo una vez una entrevista a Guardiola, él explicaba cómo se había vuelto el fútbol. Se había vuelto un negocio y ya no un trabajo ni una pasión. Y bueno, hoy estoy viendo que eso se está volviendo realidad, lamentablemente, para el que ama el fútbol. Yo he jugado al fútbol desde los cuatro años y siempre viví del fútbol. No hice otro trabajo. Y soy muy apasionado de esto. Lo que es el salario pasa en el segundo plano. Entonces, esto es lo que a mí me da la fuerza a seguir. Mi familia, mis profes que trabajan conmigo. La pasión por este deporte y las ganas que le ponen los jugadores a pesar de todos los problemas que hay. La voluntad, la honestidad que tienen y el sacrificio para seguir trabajando. Así que, mientras ellos llegan así, nosotros vamos a seguir. Gracias.